¡Somos mucho más que música! ¡Somos mucho más que música! ¡Somos promociones! ¡Somos valores morales! ¡Somos diversión! ¡Somos la estación que crece contigo! ¡Somos UPA! ¡Año 32! ¡Que las sonrisas y la felicidad nunca falten en el rostro de la niñez! En el mes de la niñez, ¡Somos UPA! ¡La estación que crece contigo! ¡Muy pronto! El Ministerio de Educación, a través de Google Workspace for Education Plus, está formando y especializando a los docentes del sector público. Radio UPA, la estación que crece contigo, te recuerda que la entrega de premios se realiza exclusivamente de martes a viernes, de diez de la mañana a doce del mediodía, en nuestras instalaciones. Final Quinta Avenida Norte, en Colombia Universitaria Norte Mexicano. Es importante que recuerdes que debes traer el documento de identificación del ganador, para que tu premio pueda ser entregado. ¡Somos UPA! ¡La estación que crece contigo! Las mañanas ya no serán iguales, en compañía de Chino El Pez. Conoce, descubre e interactúa, en un espacio dedicado a los madrugadores. Una buena mañana, con Chino El Pez. De lunes a viernes, de seis a siete treinta de la mañana, a través de Radio UPA, la estación que crece contigo. Hay un sabor tan de casa, especial, único y tradicional, que en Sarita lo hicimos helado. Nuevo casero sabor atol de elote. Delicioso helado con sabor a tradición. Encuéntralo en tu congelador Sarita más cercano por tiempo limitado. ¡Helado Sarita! ¿Has probado el atol de elote? ¿Y como helado? Prueba el nuevo casero de Lago Sarita, sabor atol de elote. Tiene granitos de maíz que lo hacen irresistible. Pruébalo, porque es por tiempo limitado. Restaurante Calpataro se renueva y compracemos los gustos y deseos de la dar. Empezamos el día atribiéndole a partir de las ocho de la mañana, con exquisitos desayunos de comida internacional, fusión y tradicional. Luego al mediodía, un menú de gustación, plato del día y especialidades a la carta. Por la tarde, sus antojos favoritos, delicias de impotres, café gourmet y exquisitas bebidas naturales. Hemos extendido nuestro horario de atención a petición de nuestros estimados clientes. Restaurante Calpataro le espera en horario de ocho de la mañana a ocho de la noche de lunes a sábado. Y el día domingo, desde las ocho de la mañana hasta las tres de la tarde. Calpataro, bajo el árbol de los deseos, deliciosamente natural. Calle La Mascota, número 928, Urbanización Maquilisguat. Teléfonos 2263-1204. WhatsApp, 69-91-9248. Y en Facebook e Instagram. ¿Jugamos? ¿Qué sonido hace la vaca? ¿Y el perro? ¿La jirafa? ¿Sabías que las jirafas son sonidos tan bajos que el oído humano no los escucha? Al jugar, las niñas y niños aprenden. La Estrategia Nacional del Juego Juguemos Juntos promueve acciones para que el juego sea una herramienta en el desarrollo y aprendizaje de la primera infancia. Despacho de la Primera Dama. ¡Venga a bailar! ¡Venga! ¡Celebrar con Pepe Pollo en la Chiqui Graja! Todos los sábados y domingos de octubre, los niños corren gratis. ¡Pollo Campes! ¡No me gusta! En tiendas seleccionadas, restricciones aplican. Cuando de cuidar su salud se trata, Farmacias Betel, cuarenta años de trayectoria, brindándole un amplio surtido de medicamentos de calidad, excelente servicio y personal altamente capacitado en medicamentos. Tenemos los precios más bajos del mercado. Pregunte por nuestros descuentos especiales. Farmacias Betel, con tres sucursales en el corazón del Centro Histórico de San Salvador. Casa Matriz en octava calle Poniente, número doscientos cuarenta y cuatro. Contigua a Tienda Morena. Sucursal uno frente a la Biblioteca Nacional. Y sucursal dos en primera calle Poniente, número ciento veinticuatro. Estamos abiertos de lunes a viernes de ocho a m a seis pm. Sábados y domingos de ocho a m a cinco pm. Contáctenos al veintidós veintidós veintiséis sesenta y cuatro o al veintidós veintidós setenta trece. Será un placer atenderle. Farmacias Betel, tu farmacia amiga. Siempre al cuidado de tu salud. El Ministerio de Educación, a través del Google Workspace for Education Plus, está transformando las clases en experiencias más divertidas e interactivas. En Radio UPA, encuentras tu música favorita. Somos UPA, la estación que crece contigo. Año treinta y dos. Tu familia, un aliado para ti. El Ministerio de Educación, a través del Google Workspace for Education Plus, Gracias por ver el video.